Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel Lach En la tarde de hoy os voy a hacer un vídeo muy sencillito y muy simple que es de cómo cambiar o cómo sustituir la batería de mi Volkswagen Passat del año 2002 ¿Vale? Es válido para todos los Passats en general pero vamos, si queréis ser más específicos entre el 1998 y 2005 exactamente, exactamente, igual no tiene más historia y los posteriores también muy parecido Vale, pues nada, abrimos el compartimento del motor y nada, accedemos aquí al vano motor Bueno, este es un vídeo muy sencillito que cualquiera que lo haya hecho o lo sepa, tenga un poquito de experiencia pues se va a aburrir con el vídeo esto simplemente para los que nunca han cambiado la batería y les parece una cosa muy complicada y es la cosa más sencilla del mundo Vale, la batería la tenemos aquí aquí tiene que ver una tapita pero yo no la tengo y en cualquier caso no tiene que ver para ver cómo se hace el cambio de batería muy sencillito, lo primero que hacemos es quitar esta gomita protectora ¿Vale? Quitamos la gomita protectora y luego ponerla va a ser muy sencillito porque como veis es este riel de aquí que va insertado entre este hierrecito y el plástico de aquí ahí va insertado, se saca y luego se mete igualmente y luego entonces levantamos esto hacia nosotros y tiramos de ello hacia nosotros ¿Vale? Esto de aquí va encajado ahí ¿Vale? O sea que es muy facilito meterlo y sacarlo y aquí ya accedemos a la batería ¿Vale? Para cambiar la batería lo primero que tenemos que hacer lógicamente es sacarla para sacarla lo primero que hay que hacer es desembornar el polo negativo miramos donde está el polo negativo normalmente siempre es el cable negro y después el polo positivo eso es por tema de seguridad ¿Vale? Normalmente tiene el cable rojo y viene ahí la batería el positivo así que nada, con una llave hexagonal del 10 aflojamos esto bueno pues con nuestra llave en este caso utilizo una carraca pero no hace falta simplemente con una fija del 10 también nos vale aflojamos esto un poquito y sacamos el borne negativo y lo ponemos fuera de aquí y la misma historia para el borne positivo que es el segundo que quita lo aflojamos y una vez que está aflojo lo sacamos ¿Vale? esto lo metemos un poquito para acá tener cuidado porque aquí va el tema del vacío del servofreno y si esto lo manipuláis con fuerza y tiráis de este cable puede ser a mí una vez me pasó que tiréis de este cable y sacéislo del vacío de los frenos en cualquier caso no pasaría nada se vuelve si os pasase eso lo volvéis a meter en su sitio y ya vuelve a haber vacío no hay ningún problema ¿Vale? y luego por último lo que pasa es que yo en mi coche no lo tengo tenemos aquí una pestañita ahí abajo que también va con otra llave del 13 que se afloja se mete por aquí justo se afloja y nos quita el soporte de la batería ahí justo ¿Vale? es una del 13 lo aflojamos y quitaríamos el soporte de la batería o sea lo que fija la batería realmente al chasis una vez quitado eso de ahí pues nada es muy sencillito no tiene más cogemos la batería y tiramos de ella hacia nosotros y listo y verificamos cual es el estado de su carga os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo un enlace para comprar una batería válida para el Volkswagen Passat a través de Amazon lo más barato posible es una de 70 amperios una de 70 amperios va perfecto con las dimensiones que os pongo ahí en el enlace y listo ¿Vale? normalmente las baterías tendrían que durar entre 2 y 5 años una batería está buena entre 12 voltios y 12,8 normalmente 12,8 voltios como máximo descargada estaría a 12 voltios y muy cargada estaría a 12,8 12,4 estaría a media carga más o menos por debajo de 12 hay veces que no se pueden ni recuperar y por debajo de 11 ni de cachondeo teóricamente con 11,8 ya no se podrá recuperar aunque yo tengo experiencia de todo después he recuperado baterías con 11,8 y otras que no recuperarme me refiero a poner un cargador que se cargue la batería y luego permanezca la batería porque dices que lo cargas pero si la batería ya está muerta enseguida se descarga todo os dejo también en la descripción del vídeo un enlace si queréis adquirir un cargador baratito y bueno que sea automático ¿Vale? entonces de 70 amperios vamos a comprobar el voltaje de esta en concreto con este tester muy sencillito ponemos la sonda positiva del tester tenemos que poner la ruedecita en medir voltaje corriente continua y la ponemos en 20 ¿Vale? porque esperamos desde luego más de 2 voltios y menos de 200 entonces poniendo un polo en uno de los una sonda en uno de los bonos de la batería y la otra en el otro nos tiene que dar exactamente la batería la carga que tiene que tiene la batería a ver perdonad que es que no hace falta ahí está vale ya la tengo en el polo positivo ahora en el polo negativo y esta batería en concreto tiene 12,54 está perfecta cargarla un poquito y ya está ¿Vale? o sea que está en pleno en pleno uso si no es el caso se compra una batería nueva y ahora vamos a ver cómo se instala ya lo que os decía el soporte que hay aquí la batería es con este tornito de aquí hay un soportito que la plaquita sujeta la batería a esta altura vale para ponerlo nos aseguramos polo positivo polo negativo aquí a nuestra derecha polo negativo a nuestra izquierda la volvemos a pasar por aquí venciendo esto de aquí y salvando estos dos cables que no se nos pongan de por medio ¿Vale? como me faltan las dos manos para hacerlo me falta grabarlo pero nada simplemente es meterla ahí en su hueco en este caso mirad a mí como me vendieron esto así de feo así que lo voy a esto lo voy a encintar bien para evitar cualquier peligro de corriente o lo que sea bueno listo ya está reparado aquí ahora ya no hay nada que pueda hacer mal contacto ni derivación ni nada vale pues nada ponemos la batería como os decía nada ya está colocada la batería en su hueco ahora sería el momento de por ahí poner el soporte y la tuerca de 13 y asegurarnos de que aquí esto no ha afectado y no no se ha salido el cablecito este del vacío del freno que no es el caso y una vez que ya tengamos apretado eso y hemos comprobado que están perfectamente pasados los dos cables ¿Vale? ¿Veis este que os digo que va de aquí del freno? ¿Vale? hasta aquí bueno pues nada ponemos primero el positivo ¿Vale? el positivo primero y lo apretamos con nuestra carraca y la base y la esta del 10 que tenemos puesto el positivo ahora ya colocamos el negativo saltarán unas pequeñas chispas no os asustáis eso es relativamente normal ¿Vale? y nada con la llave esta apretamos nuestro negativo y una vez que tenemos asegurado que está bien anclada la batería al chasis bien anclado el positivo y no se sale bien anclado el negativo y no se sale ya tendríamos puesta nuestra batería como veis es una cosa bastante sencilla ahora nos falta poner el protector este yo es que lo tengo un poco roto pero vamos aunque está roto no tiene ninguna historia se mete ese protector de plástico por aquí por aquí ¿Vale? así de ahí detrás hacia adelante así las voy a hacerlo con las dos manos ¿Veis? puesto está esto tiene que quedar bien encajado allí esto de aquí tiene que estar bien encajado en el cristal bien es muy facilito porque es una clack y estaría bien encajado en el cristal esto aquí viene insertado por todo el recorrido y ahora lo único que nos queda es veis esto de aquí tiene que estar metido entre estas dos cosas cogiéndolo entonces es tan simple como tenéis aquí vaya se ha puesto a empezar a llover veis esto se mete aquí se va metiendo y se va encajando así por todo el recorrido ¿Vale? ¿Veis? una vez que hemos visto que ya está todo bien puesto pues lo único que queda es bajar poner el reloj en hora y comprobar que la batería funcionaba bien y todo cargaba bien bueno pues ya lo único que nos quedaría es comprobar que está todo bien arrancamos el coche vamos a ver si arranca bien vale perfecto yo es que tengo una avería de airbag pero vamos normalmente porque se quite y se ponga la batería no tiene que dar avería de airbag yo la tenía previamente hay veces que la da pero si la da lo borráis con el backcom en todo caso y ya está pero vamos no tiene por qué darla ahí yo la tengo simplemente porque hay una resistencia en el airbag lateral derecho de este coche que hay que sustituir y lo haré en esta semana vale pues nada arrancado otra vez comprobamos arranca perfectamente y lo único que nos quedaría es por poner en hora el reloj aprovechamos para ver cómo se pone en hora el reloj del Volkswagen Passat del año 2002 pues nada para poner las horas tiramos de este botoncito hacia nosotros es decir hay que tirarlo hacia acá y para las horas hay que girarlo en el sentido control de las agujas del reloj es decir a izquierdas ahora mismo son las 16.54 así que nada le vamos dando así hasta que se ponga en 16 ahí va me pasé bueno pues si me paso tengo que volver a pasar todo el ciclo vale son 16.54 hoy vamos a hacerlo ahora de una en una para no pasarnos 15.16 y luego para los minutos también tiramos de nosotros y giramos a la derecha es decir en el sentido de las agujas del reloj ahí está veis fijando hacia la derecha así ya está que se nos ponga bueno ya 5.15 16 y 3 4 y 5 ya lo tenemos ya si está puesto en hora el reloj así de facilito bueno pues nada espero que este vídeo os haya servido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao hasta luego y 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 Gracias.